El huracán Fiona golpeó fuertemente a las comunidades más pobres del sur de Puerto Rico. Barreadas como el Sol y Punta Diamante quedaron aisladas los primeros días por las inundaciones causadas por el huracán, que afectó con fuerza al sur de la isla y en particular Ponce, lo que ha llevado a la Guardia Nacional a movilizarse para suministrar ayuda. Alrededor de 12 familias de esta comunidad ponceña, que lleva años sin servicio de energía eléctrica, perdieron sus techos de zinc como consecuencia del huracán Fiona. Viviana Ruiz, madre de tres hijos y residente de la Comunidad del Sol. Nosotros queremos las ayudas principales, queremos que nos pongan agua y que nos pongan luz para así poder tener una mejor calidad. El río Inavón, que atraviesa la ciudad señorial de Ponce, se salió de su cauce debido a las fuertes precipitaciones dejando varias zonas aisladas. Unas 6.000 cajas de alimentos y agua fueron repartidas en las comunidades de El Sol, Punta Diamante, Bélgica y San Antón por 600 soldados de la Guardia Nacional de Puerto Rico, en colaboración con el Departamento de la Familia y la Administración Municipal, ayudando a 200 familias a mitigar los estragos de Fiona.